Las tardes para mí son un martirio Al recordarte a ti, madre querida Tan solo me consuelan estos lirios Que te ofrendo en tu tumba florecida Las tardes para mí son un martirio Al recordarte a ti, madre querida Tan solo me consuelan estos lirios Que te ofrendo en tu tumba florecida En este duro batallar incierto Contrastan las rimas de la aurora La alegría para mí ya muerto Y desde entonces es que mi alma llora A la visión azul de lo infinito Al lejano horizonte del océano Vuelvo la vista, se me escapa un grito Madre adorada, ¿por qué no te veo? Madre adorada, ¿por qué no te veo?